Hola, bienvenidos a Lodoc, para mí es un gusto saludarlos en este espacio diseñado, creado para todas las personas que están en casa, para las personas que siempre nos ven y están atentos a los programas que hacemos con la intención de llevarles información de calidad de la mano de nuestros especialistas. Hoy abrimos un consultorio jurídico para hablar precisamente de presunción de inocencia, algo que se ha contemplado en esta constitución, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es lo que vamos a tratar precisamente hoy con el doctor Santiago Tres Palacios, abogado penalista, y ya está listo para contarnos un poquito acerca de este tema. Así que bienvenidos ya mismo, iniciamos. Doctor Santiago Tres Palacios, un gusto tenerlo por aquí en este espacio de Lodoc, bienvenido. Apreciada Sandra, para mí es un verdadero placer estar aquí, estar en el hogar de todos los televidentes que siguen este programa, esperando que pueda ser útil algo de lo que podamos decir. Seguramente, vamos a hablar de presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, eso es lo que se establece en la constitución. Realmente, que sea usted precisamente quien nos diga, ¿qué es eso de la presunción de inocencia y sobre todo, porque lo hablábamos cuando estábamos preparando el tema que les traemos a nuestros televidentes hoy, hay como unas delgadas líneas ahí que es bueno aclarar. Así es, Sandra, la presunción de inocencia es un principio de la esencia de nuestro Estado, en él se edifican varias de las garantías, no es un derecho fundamental menor, no es un principio cualquiera, sino que cuando uno va a consultar la razón de ser de nuestro Estado y cómo verificar que existe Estado en el sentido que hoy podemos decirlo, tiene que concluir que la presunción de inocencia es una característica esencial que le da sentido y alcance. Yo pongo un ejemplo muy sencillo para diferenciar principios que lo son con los que aparentemente lo son, pero no tienen una vigencia tan clara como esta. Una vez un maestro me preguntó, Santiago, ¿usted cree que estos principios se deben aplicar en principio o por principio? Yo le dije, pues maestro, para mí ambas expresiones son lo mismo, no veo ninguna diferencia en decir que la presunción de inocencia se aplique en principio a por principio, no encuentro ninguna dificultad en asemejarlos. Y resulta que él me dice, tú eres recién casado, y yo sí, claro, con una mujer maravillosa que seguramente nos está viendo. Y entonces tú quieres que ella te sea fiel en principio o que te sea fiel por principio. Y ahí ya digamos que se aclaró demasiado el asunto y la presunción de inocencia es sin duda uno de esos asuntos que debemos aplicar por principio. No es que se presume inocente hasta que haya un declaración. Es que se presume inocente hasta que las pruebas sean claras. No, 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 no. Todos nosotros, tú, yo, los televidentes, tenemos derecho a que se nos presume inocente hasta que un juez definitivamente nos declare culpables. Me gusta mucho cómo lo explicas porque de verdad se puede digerir y entender mejor este tema de la presunción de inocencia. Podríamos decir que vivimos en una sociedad donde hay mucho prejuicio social y donde esa persona a quien están culpando por algo ya está señalada y se presume que es culpable. No se presume que es inocente. Así es. Digamos que el instinto humano nos lleva a presumir la culpabilidad, a presumir la responsabilidad. La razón es sencilla. Cuando nosotros hacemos un juicio sobre la realidad, lo realizamos de manera sentimental, emocional y efervescente. Pero para que una persona sea privada de la libertad, para que una persona sea despojada de sus derechos, no basta con la efervescencia de un juicio veloz, sino que necesita de una cadena de sucesos, de debates, de reflexiones y discusiones. Cuando uno está en la tranquilidad del hogar viendo un video y le muestran que alguien está haciendo X cosa, para uno es muy fácil decir, este es culpable, ¿de qué se va a defender? ¿Cuál presunción de inocencia? Este señor fue. Pero también es la misma ligereza con la que juzgamos a alguien que va corriendo en la calle y por su color de piel y su vestuario y un grito adolorido por allá que digan cojanlo, vamos y lo cogemos sin preguntar quién fue el que hirió a quién. Perfecto. Precisamente vamos a hacer unas connotaciones particulares a través de unos ejemplos, si te parece. Por ejemplo, en derecho laboral, una persona está en su empresa, trabaja y se le pilla, se le coge haciendo un hurto y se le despide. Esta situación, claro, asumimos que esa persona es culpable, se le vio en el acto cometiendo un hurto. ¿Hay presunción de inocencia ahí? ¿Cómo funciona? ¿Se le puede despedir a esa persona? Así es, la presunción de inocencia tiene distintos, digámoslo, para que lo entendamos, niveles, dependiendo del derecho que vayamos a afectar al vulnerarla. Pongo el ejemplo que tú nos traes es inmejorable. En la materia laboral, basta con que el empleador observe que hubo una conducta aparentemente delictual para poder iniciar el debido proceso y dar por terminada la relación contractual. Y como el derecho que se está menoscabando es el derecho al trabajo, que aunque importante, no es lo mismo que el derecho a la libertad, pues no somos tan severos en la presunción de inocencia y admitimos que hay una limitación mucho más rápida del derecho al trabajo. Sin embargo, cuando este empleador ponga la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, allí la presunción de inocencia se robustece demasiado fuerte y puede concluirse que esa persona sea penalmente inocente. Y no por ello debe volver al trabajo, por supuesto que no, porque, vuelvo y repito, el nivel que necesitábamos para vulnerar la presunción de inocencia en el área laboral es de mucha menor entidad que en el área penal por la consecuencia. No le podemos exigir la misma severidad al juicio de un empleador para terminar el contrato que al juicio de un juez de la República o de un tribunal para que una persona se vaya a uno de estos centros carcelarios en los que, francamente, reciben un trato inhumano. Perfecto. Y cuando una persona comete un delito, es condenada, pero luego se rectifica por cualquier motivo, se dan cuenta de que efectivamente se le condenó sin justa causa, lo que sea. ¿Ahí qué pasa? ¿La presunción de inocencia cómo funciona? Así es. El artículo 29 de nuestra Constitución trae la presunción de inocencia hasta que un juez lo declare uno culpable. Sin embargo, nuestro Código Penal es aún más protector de las garantías y dice toda persona se presume inocente hasta que no quede en firme una decisión judicial sobre su culpabilidad. ¿Qué quiere decir que quede en firme? Que no basta con que el primer juez lo haya dicho, no basta con que el segundo juez cuando uno apela lo haya dicho, sino que hasta que a esta decisión no le quepa ningún recurso, una apelación, reposición, casación, para explicarlo en palabras mucho más cercanas, siempre que esté viva la esperanza de que un nuevo juez resuelva el asunto, esta persona debe presumirse inocente, pero más importante que presumirse inocente, porque la presunción parece ser un sentimiento, debe tratarse como inocente. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos para que la gente también nos entienda y sigamos desarrollando el tema de la presunción de inocencia. Cuando hablamos de dudas razonables, ¿a qué estamos haciendo referencia? Eso es muy importante. Debido a lo costosa que es la garantía de la libertad, el Estado tiene que tomar una de dos decisiones. El Estado tiene que juzgar a través de jueces que son seres humanos como nosotros, que se equivocan como nosotros. Entonces el Estado debe tomar la siguiente decisión. ¿Yo, Estado, qué prefiero? ¿Prefiero tener inocentes en la cárcel o prefiero tener culpables en la calle? Porque como el juicio judicial falla, como los jueces se equivocan, siempre va a haber un margen de error en las decisiones judiciales. Entonces el Estado hace un análisis ético, esto se llama etocracia, el análisis de la ética para administrar lo público. Y el Estado dice, ¿qué me parece a mí más admisible? Que una persona que no ha hecho ningún delito esté en la cárcel pagando una pena o que una persona que posiblemente sí lo hizo esté en la calle disfrutando de la libertad. Nuestro Estado, a partir del artículo 29 de la Constitución y del entramaje que configura la dignidad humana y todos los principios fundamentales de nuestra Constitución, decidió que prefiere a un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel. ¿Cómo trasplanta esto para que sea realidad? ¿Cómo hace para materializarlo? Muy sencillo. Señor juez de la República, para usted condenar a un ciudadano tiene que estar convencido más allá de toda duda de que este ciudadano es culpable. Entonces, siempre que superviva una duda, siempre que al juez le quepa una duda de si el ciudadano fue o no fue, debe declararlo inocente. Tremendo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Así facilito. Así facilito. Doctor Santiago, cuando hablamos... Permítame, Jerez András, yo le pongo a usted el ejemplo inigualable de esto. Yo le digo a usted, usted ayer se robó un carro. Sí. Y usted me dice, no. Y yo le digo a usted, pruebe que no se lo robó. Usted me va a decir, no, un segundo, un segundo, pruebe usted que me lo robé y yo ya llego y le pego a esas pruebas. Y si hay duda al final de esta configuración, pues, ¿quién debe cargar la consecuencia que es una sentencia adversa? El Estado, que era el que debía probarme que yo era un delincuente. Entonces, tiene múltiples justificaciones. Uno la ve muy favorable, claro, uy, no, pero entonces cualquier duda este tipo sale. Pero imagínese lo contrario, que en caso de duda sea el ciudadano el que tenga que ir a demostrar que no se robó el carro, sabiendo que no le llevaron pruebas de que sí se lo robó. Claro. Muy bien. Hablemos de otro concepto que también se ha vuelto muy de moda, lo escuchamos mucho, y es el tema de la medida de aseguramiento o la prisión preventiva. Cuando una persona está bajo este concepto de medida de aseguramiento, también ahí prima la presunción de inocencia. Aquí nuestros jueces y nuestro Estado utiliza una falacia, dice una gran mentira, dice, a esta persona se le priva de la libertad, no es una pena y se le continúa presumiendo inocente. A lo que yo me pregunto es, se paga en los lugares donde se pagan las penas, en las condiciones que se pagan las penas, con las limitaciones que se pagan las penas, con el dolor que causa una pena, con el menoscabo de toda nuestra dignidad y nuestros derechos humanos. Y el solo hecho de llamarlo prisión preventiva o medida de aseguramiento hace que deje de ser pena. Pues esto ya sí es creer que las palabras tienen más poder que los hechos. Sin lugar a dudas, la prisión preventiva o la medida de aseguramiento son penas anticipadas. Nuestro Estado ha decidido que, en ciertos casos muy excepcionales, unas personas no deban enfrentar el juicio en libertad y, comillas, y ahí viene la falacia, se les continúe presumiendo inocente, pero se defiendan privados de la libertad. Lo cual es una contradicción, porque si a mí me deben presumir inocente, me deben tratar como inocente y el único trato admisible para un inocente es la libertad. Pero yo también sé lo que está pensando en este momento el televidente y sé lo que estamos pensando todos intuitivamente. Hombre, entonces, a un tipo lo cogen matando a unas personas y, ay, no, venga, mientras dos años demostramos si usted fue o no fue, lo dejamos en libertad. Y ahí es donde aparece la excepcionalidad de la medida de aseguramiento. Hemos aceptado como sociedad que, en ciertos casos, delitos muy graves y cuando sea necesario para proteger a la comunidad, evitar la fuga, evitar la obstrucción del proceso, evitar que se corrompan a los testigos, se prive a esta persona anticipadamente la libertad. Lo que ha ocurrido es que cada que las personas observan en los medios de comunicación que una persona queda libre en estas etapas de prisión preventiva asocian esto con impunidad. Entonces, ah, no, lo agarraron y los jueces lo dejaron libre. No, no es que haya quedado impune. El juicio continuará, pero esta persona que es inocente, repetimos que se debe presumir inocente y se debe tratar como tal, se defenderá en libertad como cualquiera de nosotros. Los dos ejemplos, digamos, por excelencia que hoy tenemos son el caso del doctor Álvaro Uribe Vélez y el caso del doctor Aníbal Gaviria. Por ser figuras de reconocida trayectoria y hasta ahora no obrar en contra de ellos, ninguna decisión judicial en contra, fue bastante visible y la sociedad pudo ver esto. Hombre, si es el gobernador y los hechos ocurrieron hace tantos años y nunca ha tenido un comportamiento contrario a la justicia, pues ¿por qué lo privan de la libertad? Pero yo quiero que esos mismos casos que vemos a gran nivel, que vemos a gran escala, sean también puestos en lo cotidiano. Así como esas personas de reconocida trayectoria y carrera merecen un trato correspondiente con su inocencia, también lo merece el ciudadano a pie al que señalan robarse un bolso, porque ahora no me vengan a decir que esto lo resolveremos con cuestiones estéticas. Entonces, a los delitos feos los mandaremos para las cárceles, a los delitos bonitos les garantizaremos sus derechos. Bueno, pues ahí está. Voy a dejar una pregunta ahí, porque vamos a hacer un corte, doctor Santiago, y es si se vulnera la presunción de inocencia. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando en una medida de aseguramiento. Lo dejamos ahí para contarles enseguida a los televidentes. Ya volvemos. Seguimos avanzando en Aló Doc. Hoy hablando de prisión, presunción de inocencia, iba a decir prisión preventiva, pero me había quedado con esa pregunta precisamente para el doctor Santiago Tres Palacios, que nos acompaña precisamente hoy en este consultorio jurídico. Hablamos de presunción de inocencia y hace un momento hablábamos de medida de aseguramiento y yo le preguntaba, ¿se vulnera aquí los derechos de esa persona porque se le está deteniendo, se le está privando de su libertad antes de juzgarlo si sea de manera preventiva? Así es, Sandra. Inmejorable pregunta. Yo hoy estoy celebrando todas las preguntas, pero es que todas sus preguntas siempre son muy buenas. No solo se vulnera, se elimina, se niega absolutamente. A ver, y esto tengo que ser muy claro. Usted no le puede decir a una persona que lo vamos a presumir inocente y que en caso de ser demostrada su responsabilidad lo enviaremos a una cárcel, como dice el Código Penal, pero que mientras verificaremos esto se va para la cárcel. Entonces yo digo, hombre, pero usted desde ya está haciendo que yo me enfrente a un proceso judicial con la sanción que sería propicia en caso de demostrar que soy culpable. Sin lugar a dudas, usted me está tratando como culpable de manera anticipada. Por esta franca e innegable lógica es que la medida de aseguramiento tiene que ser absolutamente excepcional, tiene que producirse solo en los casos en los que sea extremadamente necesario. Si usted me pregunta cuáles son esos casos, yo considero que son las graves vulneraciones contra los derechos humanos, aquellas conductas que por su gravedad inherente nos hagan válido asumir que esta persona, la cárcel, es el único medio para evitar la continuación de la conducta, pero no con abstracciones y suposiciones. Ahora, si usted captura en este momento a una de las personas más importantes de una organización delincuencial, vamos a poner un ejemplo, en este momento logramos capturar a Santrich, pues cómo no le vamos a imponer una medida de aseguramiento a un señor que es capaz de vivir años y años en una selva con un fusil terciado siendo ciego disparándole al aire. Por supuesto que estaremos de acuerdo con la medida de aseguramiento. Y porque también puede ser que esa persona tenga ya ciertas condenas o delitos que ya están demostrados. Varias cosas juntas, sus antecedentes. Claro, uno hace un ejercicio que es una palabra muy complicada que se llama prognosis, pero no es otra cosa que analizar la probabilidad. Pero es muy importante diferenciar la probabilidad de la posibilidad. ¿Cuál es la diferencia? Todo evento, aunque no sea probable, es posible. Usted me dice a mí, Santiago, ¿es posible que usted vaya de aquí y se robe un carro? Eso es posible, por supuesto. Tengo todos los medios y tengo todas las habilidades para poderlo hacer. No por ser abogado, no, porque tengo la capacidad física para poder realizar una conducta de estas. Pero si usted me dice, ¿es probable que usted vaya y se robe un carro? Yo le digo, ¿y de dónde saco usted eso si nunca en mi vida me he robado nada? Claro. Aquí ocurre lo mismo. No se basa, vean esto, hace unos años capturaron a un ciudadano que iba embriagado y chocó a unas personas en el carro y las personas infortunadamente fallecieron y los jueces lo dejaron en libertad mientras se defendía y la gente salió a decir, ah, entonces no es un peligro para la sociedad un conductor borracho. Ah, entonces no es posible que él vuelva y maneje borracho y mate. Por supuesto que es posible. Pero un ciudadano que no tiene multas de tránsito, un ciudadano que ha demostrado un buen comportamiento, un ciudadano que se presentó voluntariamente entre las autoridades, que nos hace presumir que va a volverse de un momento a otro un fugadín y va a ir huyendo por todas partes, cual Galileo buscando el mundo y que no va a venir aquí a responder ante el proceso judicial. Por eso digo, es un ejercicio de predicción del futuro, pero no de suposición del futuro, sino con base en todos los elementos del caso. Ya el ex senador Santrich, porque además lo tuvimos como congresista, ya el señor Jesús Santrich demostró su actitud de fuga, su actitud dispersa contra la justicia y por supuesto que si lograran volverlo a privar de la libertad, habría que imponerle una medida de aseguramiento. Tampoco se trata de juzgar el mundo con ingenuidad. Capturamos a un sicario en flagrancia pegándole cuatro tiros a una persona en una moto y huyéndolo capturamos. Yo considero que ahí es válida una medida de aseguramiento. Pero llevamos 18 años investigando unos contratos, venga señor y defiéndase privado de la libertad porque necesitamos que los boletines de la fiscalía y los anuncios sean vistosos y mostremos una lucha contra la corrupción. Y continuando alimentando esa falsa idea de que se hace justicia a través de la medida de aseguramiento, que por supuesto no. Y entonces en esos casos, claro, está esa figura de esa medida de aseguramiento, está esa presunción de inocencia, esa persona a quien se le ha privado de su libertad, que finalmente resulta inocente, pero ya ha estado allí en esa prisión preventiva, no sé, un año, dos años. Ahí qué pasa, qué ocurre. Y lo peor, dos años, tres años, cuatro años. Esa persona se encuentra habilitada para iniciar acciones judiciales para que todos nosotros, de todo nuestro patrimonio, de todos nuestros impuestos y de los bienes del Estado, deba indemnizar a esta persona. Y ahí dicen, ay, entonces ya vamos a salir a deberle. Entonces, ¿usted qué quiere? Que una persona haya sido privada de su libertad mientras era inocente e injusta y prolongadamente se le haya destruido su empleo, se le haya destruido su familia y tenga una tacha por siempre en la frente marcado como el número de la bestia que dice que usted es un delincuente porque la gente pone mucha atención a la noticia de la captura, pero no están ahí en la noticia de la absolución y que la persona quede brazos cruzados. Por supuesto que no. Ahí se insiste, hombre. Si usted no quiere que al Estado lo multidemanden, que responda billonariamente por privaciones injustas de la libertad, garantice que a las personas que se les prive la libertad de manera anticipada sean de los cuales se tienen suficientes elementos que admitan esta sustracción de su libertad. No a cualquiera, porque si a cualquiera de nosotros nos privan de la libertad injustamente y pasan los años y se nos destruye nuestra familia, yo creo que estamos plenamente habilitados jurídicamente y moralmente para ir y demandar al Estado que nos privó. Y cuando a uno lo privan ilegalmente de la libertad puede utilizar ese eufemismo. Me privaron ilícitamente de la libertad. No, fue secuestrado por el Estado. Y a las cosas hay que ponerle los nombres que son. Y si usted es secuestrado por el Estado, pues el Estado debe indemnizarlo, ni más faltaba. Y volvemos con esto a lo que hablábamos al inicio del programa, que es como esa sociedad que a veces también te está señalando esa parte social, también como de qué manera puede incidir en esa parte judicial. Entonces usted es abogado, yo sé que se respetan las leyes y se hacen cumplir como tiene que ser, pero quiero preguntarle, ¿es posible que haya cierta influencia social frente a lo jurídico? Claro, absolutamente, porque los jueces son personas sociales. Y un juez sabe que si hace lo que la Constitución lo ordena, vea qué paradójico, van a salir los medios de comunicación a acecharlo. Va a salir la comunidad a decir, vea este juez, amigo de X y Y. No, 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 no. Afortunadamente los y las jueces y juezas han demostrado ser personas absolutamente valerosas. Pareciera como si esa toga viniera dotada de superpoderes. Yo no sería capaz de ser un juez con semejante carácter. Yo creo que por eso soy defensor, para ir y suplicarle a los que sí tienen carácter que materialicen aquí la justicia. Pero también es muy importante recordar que esto desde tiempos inmemoriales ha ocurrido. Recuerde usted en el Evangelio, para los que somos católicos o los que quieren verificar al Jesús histórico, cuando Jesús va a presenciar un linchamiento, lo único que hace es, venga, deténganse. Listo, vamos a pedrearla, hay que coger la roca, hágale, aliste usted esa piedra. Pero que la primera piedra la tire el que esté libre de pecado. Cuando Jesús se volteó a escribir en el piso, se volteó, todos se fueron. Claro, porque todos tenían miles y miles de pecados. Y llega ella y le dice, aquí no hay nadie que te vaya a pedrear, verte y no peques más. Y es un poquito reflexionar, porque yo no sé en qué momento de la vida la gente leyendo este evangelio tan hermoso, llegue y concluye los fanáticos católicos que a los homosexuales hay que privarlos de los derechos, que a las personas hay que meterlos a la cárcel, que al mundo hay que perseguirlo y juzgarlo y que yo tengo que imponer mi modo de ver el mundo. No, este pasaje de la escritura nos muestra. Primero, que los linchamientos siempre han existido. Segundo, que todos queremos juzgar al otro cuando estamos del lado de la roca. Y tercero, es más importante, que cuando nos invitan a nosotros a ser juzgados, ya la cosa se pone un poco tambaleante. A mí me ha ocurrido un sinnúmero de veces, mi apreciada Sandri Televidentes, que una persona que siempre me decía, ah, usted cómo defiende corruptos, ah, usted cómo defiende tramposos, ah, usted cómo defiende ladrones. Cuando llega a la fiscalía y le toca la puerta, me llama para que lo defienda. Y yo me pregunto, ahora este, ¿cuáles será? ¿De los corruptos, de los ladrones y de los tramposos? No, de los humanos. Y nosotros defendemos humanos. Y el abogado no participa de la causa que defiende. Uno, es como el periodista, el hecho de que usted entreviste a alguien de X o Y circunstancia, eso no se lo transmite a usted. La sociedad avanzó demasiado cuando dejó de matar al mensajero de las malas noticias. Hoy es el día de que la sociedad deje de matar al defensor de las causas ajenas, que es en síntesis lo que hacemos los abogados, mantener vigente la presunción de inocencia. Un profesor muy importante, que en este momento se me está escapando el nombre, creo que es Fernando Mesa, Fernando Mesa Morales, de la Universidad de Antioquia, acaban de publicar un libro de sus memorias. Y me lo compartió el maestro Nodiera Gudelo. Y a mí me bastó la primera página. Y yo dije, ya después de esto, ¿qué voy a seguir leyendo? Ya, suficiente. Y decía, quien defiende la libertad ajena, defiende su libertad. Y quien defiende su libertad, defiende la libertad de todos. Cuando yo hoy estoy defendiendo la presunción de inocencia de un ciudadano, estoy reclamando que sin importar las pruebas se presume inocente, lo que estoy haciendo es aspirar y esperar que mañana, cuando me vengan a vulnerar a mí o a una de las personas que quiero, haya alguien que se pare en contra de él. Poder punitivo, ese catónquero gigante lleno de espadas y ese frágil ciudadano que va a ser apresado. Perfecto. Doctor Santiago, no lo pudo decir mejor. Yo le iba a pedir una conclusión, pero la ha hecho perfectamente. Creo que ha quedado claro ese mensaje para todas las personas que nos ven en Alodoc. Agradecerle por estar esta tarde con nosotros y siempre tan atento y presto a compartir estos espacios. Fernando, yo lo hago con mucho cariño, mucha devoción y les pido disculpas por a veces emocionarme, pero este es un tema que la verdad me toca la fibra. Usted es apasionado con el tema y eso está bien y llega a los televidentes. A ustedes muchas gracias también por estar en casa y disfrutar con nosotros estos espacios donde aprendemos hoy de presunción de inocencia. Nos vemos. Un abrazo para todos.